Estamos en la calle Plata, donde vecinos de esta calle y otras anexas se han reunido para denunciar a B15 Noticias el grave desabasto de agua potable que están viviendo desde hace aproximadamente seis meses. La situación para ellos es difícil, de cómo viven, el sentir de no tener el vital líquido, ni siquiera para preparar sus alimentos. Aquí es la calle Plata, la calle Plata, aquí pues tenemos mucho tiempo ya sin agua, vamos con los señores y puras mentiras nos echan. Ya es más, ya les servimos de burla, entonces pues nosotros queremos ya una solución, las pipas vienen cada ocho días, pero a veces ya los señores ya no nos quieren dejar agua, no es suficiente, pueden pasar a nuestros hogares para que vean que no tenemos agua, los martes nos llega un poquito de agua, pero a la una de la mañana, a la una de la mañana, entonces yo digo, no es justo, estamos pagando nuestro recibo, vamos al corriente con nuestro recibo y ya descuentos no quieren hacer. Entonces yo digo, si nosotros estamos aportando nuestro pago, ¿por qué no tenemos el servicio? Como algunos seis meses, nos llegaba unos dos días, un día nos llegaba, bueno ya llenábamos lo que teníamos en nuestra casa y ya ajustábamos para cuando nos volvían a echar, a mandar más agua, ahorita sí ya no nada, 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 mandan la pipa de la presidencia cada ocho días, pues sí, pero no es lo suficiente, porque es mucho gasto de agua y no, no es suficiente, estamos comprando pipas, unas 350 y otras 300. Muy difícil, por ejemplo yo ahorita no tengo nada, ni para lavar los trastes, como tengo una familia más o menos grande, pues entonces, nada más lavo la mitad de la ropa y la mitad pues ahí se va guardando, a veces que nos llega un poquito, por ejemplo yo en mi lugar, hace ocho días nos llegó y me dio muchísimo gusto, yo dije, pues qué bueno que así nos llegara, pero nada más fue ese día y un ratito, entonces yo digo, ellos no sé qué se pudiera hacer o qué pudieran hacer para que nos echaran ese chorrito, pues como decimos, aunque sea de madrugada, nos desvelamos o como quiera le hacemos, pero sí es muy desesperante no tener ni para lavar uno sus trastes, tiene uno que comprar garrafón para hacer la comida, yo a veces ando ahí con las vecinas que tienen aljiver pidiéndoles para lavar los trastes o comprando la pipa. Ha salido más veces y yo he ido dos veces con ellas por mi cuenta, lo mismo de siempre, vamos a ir, vamos a checar y les vamos a dar el servicio y que no hay dinero, entonces es rollo, vienen, le mueven a las válvulas, a ver si tiene a la vecina, no tiene, no arreglan nada, van tres veces que hacen lo mismo y ya nada más dicen, manda la pipa un día o dos y se acabó, y otra vez, y ya las señoras van por su cuenta porque pues ellas están más desesperadas, aquí el detalle yo que yo veo es que agua sí hay, sí hay agua, el problema es la distribución, que no saben ellos cómo distribuirla a la colonia, porque no tienen conocimiento, no sé qué es lo que pasa. Por las administraciones que cambian, que ya una ya se agarró y ya hay agua, y luego cambian y luego no saben los que entran y hasta que no se acomodan, yo eso he visto. Esa es la plata y la marfil, que es esta, es la más crítica, y las demás no llega, llega a veces en la madrugada, mi señora se ha desvelado varias veces toda la noche, para un chorrillo, y es donde hay, y así vivimos todos, y yo he visto unos vecinos que están pagando pipas, tienen años sin agua, pipas dos por semana, de a 300 pesos, y que venga y nos diga el señor, el director, no sé qué sea, que nos diga aquí, que venga y nos diga cuál es el problema, y si no pueden, pues que busquen otra persona, que pueda, ¿verdad? Ya estamos en el domicilio de doña Silvia, nos va a mostrar que lamentablemente, pues la llave está sin agua, por favor, muéstrenos, por favor, señora, ni una sola gota de agua, son seis meses, la incertidumbre que están viviendo estas familias, que son muchísimas, solamente hoy presentamos algunas de ellas afectadas. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.